Josafat sucede a su padre Asa como rey de Judá. Su corazón está dedicado a los caminos del Señor y envía oficiales y sacerdotes a todas las ciudades de Judá para enseñarles del libro de la ley. Josafat construye fuertes y él también entonces deja las ciudades más fortalecidas en Judá y se vuelve muy poderoso con más de un millón de combatientes bajo su control. Josafat fue un buen rey. El versículo 12 del capítulo de hoy sintetiza su trayectoria con las siguientes palabras. Josafat se engrandeció en extremo continuamente. Qué palabras impresionantes y yo me pregunto por qué se engrandeció en extremo y el capítulo nos da las razones. Primera, anduvo en los buenos caminos del rey David. Número dos, buscó a Dios. Número tres, obedeció los mandamientos de Dios. Número cuatro, instruyó al pueblo en la ley del Señor. Querido amigo y amiga, aquí está el secreto de la verdadera grandeza. Buscar a Dios, obedecerle y enseñar el camino de la obediencia al Señor a los otros. Hagamos esto y seremos verdaderamente grandes. Que el Señor te bendiga.